buenas a todos menos a uno aquí padrino estamos en otro tutorial de arma 3 en esta ocasión os voy a traer un pequeño comando para abrir puertas automáticamente a través de un activador como vais a ver ahora nos acercamos y se abre esto ya muchos lo conoceréis seguramente pero bueno yo todo lo que lo que vea que pueda servir y pueda ayudar os lo traigo estáis viendo no es tan cerca se abre de alejas y se cierra sirve porque yo he probado sirve para todo tipo de puertas por lo menos las que yo he probado he probado y los almacenes las cúpulas estas casas la valla esta al principio no me he encontrado ninguna puerta que no se abra con este código pero bueno todo es posible en arma 3 o sea que un poco hay que pero bueno vamos a pasar a la siguiente puerta nos acercamos se abre se cierra se abre y se cierra es súper sencillo este código este vídeo no tiene que no debería durar mucho mucho tiempo ya que es que es algo muy 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 básico y muy sencillo vale esto nada es acercáis bueno para que esté viendo que no no la abro yo apunte para otro lado vale perfecto y nada voy a enseñar cómo cómo se hace este como donde se pone este código vale lo primero tendréis que elegir un objeto vale yo he elegido estos tres pues bueno para enseñarlos como para cogerlos de ejemplo lo primero tenéis que ponerle un nombre al objeto vale yo he puesto a este por ejemplo he puesto puerta número 2 bueno vamos a empezar por este porque ahora quiero explicar una cosa en este hemos puesto puerta vale aquí nada más simplemente le ponéis un nombre de puerta os vais al activador y tenéis que poner el tipo de activación que queráis tal luego aquí repetible para cuando salga y vuelvas a entrar se vuelve a activar y esto vale aquí tenéis que poner el mismo nombre que hayas puesto al objeto luego el número 1 este es para abrir el 0 para cerrar vale al desactivarse pues se cierra al activarse pues se abre pero bueno lo único que tenéis que cambiar por en este caso es aquí el nombre del objeto qué pasa cuando hay un objeto con varias puertas como en este caso que tiene creo que tres puertas así hay 1 2 y 3 vale pues vais aquí abajo estados especiales bueno no olvidéis del nombre del objeto y aquí mira fijaos en el número de la puerta vale esta creo que es la que puse yo es la número 3 vaya activador esto no como siempre puerta número 2 el nombre del objeto y aquí ponéis el número de la puerta vale como es la puerta número 3 la de este lado pues ponéis aquí número 3 si queréis que se abra la número 2 pues cambiáis el 3 por el 2 que no sé cuál será el 1 pues lo mismo y qué pasa cuando hay puertas de este tipo que se abren esta para aquí y esta para acá vale pues esta es 5 6 y 8 pero bueno es 5 6 son las grandes la 8 es la pequeñita pues vais al activador y lo único que tenéis que hacer es esto o sea perdón copiáis esto y lo pegáis aquí ponéis una coma y lo pegáis simplemente luego cambiáis el número de la puerta en la puerta número 5 y la puerta número 6 se van a abrir cuando se active y la puerta número 5 y número 6 se van a cerrar cuando se desactive o sea van a sacar de la zona y poco más es muy muy sencillo ya luego con esto pues cada uno con su imaginación que haga que busque la forma para hacer misiones con este con este con este comando no sé podéis poner aquí un ordenador que tengáis que venir al ordenador manipularlo o hacer algo simplemente acercaros y diga un mensaje de la puerta se ha abierto o sea a lo mejor la puerta la tiene la tenéis cerrada por ejemplo esto para tener bloqueada y no podéis pasar pero qué pasa que el activador lo tenéis en otro sitio tenéis que ir a una sala de seguridad o lo que sea y tenéis que abrir la puerta pues vais a la sala de seguridad dice bueno la puerta se ha activado se ha abierto y volvéis a la zona de la puerta y la veréis abierta no sé misiones podéis hacer inventar lo que os de la gana ya depende de cada uno y su imaginación pero bueno esto es el pequeño código os lo dejaré esto en la descripción y nada en principio es todo espero que os haya gustado este mini tutorial no ha sido muy largo muchos lo conoceréis este que este código tan simple pero bueno para el que no lo conozca pues oye que toda ayuda es buena yo todo lo que vea que pueda interesar lo comparto así que nada espero que os sirva para vuestras misiones y nada dejar un buen like suscribiros favoritos y nos vemos en otro vídeo chao chao gracias